... Tercer bloque de Semanario en el EP y vamos a ir para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales porque se está desarrollando sobre esta semana que pasó y las próximas dos, un seminario de extensión con la presencia del economista Martín Tetas que va a desarrollar temas que estamos viviendo hoy y que son temas que lo vemos como el dólar, como la inflación sobre política económica argentina. Lo vemos. Bueno, vamos a conversar un poco sobre la política económica en Argentina de los últimos años, los grandes temas que tienen que ver con el dólar. Hoy nos toca hablar, por ejemplo, de los términos de intercambio y la sostenibilidad de la economía, cómo funciona la política monetaria, la inflación, los grandes temas que preocupan siempre a los argentinos que aparecen siempre en todos los medios y que la universidad los discute mucho de puertas cerradas y ahora lo que estamos tratando de hacer es abrir esas puertas en un esfuerzo de extensión de la universidad para que pueda participar toda la sociedad de este debate. Es un ciclo de extensión de la facultad de derecho de la Universidad de La Plata. Toda la economía tiene, por eso se llama economía política, porque tiene mucho que ver con la política también y las instituciones son parte de la economía. Cuando se habla de la disyuntiva entre mercado y Estado, en realidad está mal, esa disyuntiva no existe, el mercado es Estado. O sea, el mercado tiene que ver con esas instituciones que decías vos. Esas reglas más claras o menos claras las determina el Estado. Cuando un Estado funciona mejor y cuando tiene buenas instituciones, en general los mercados funcionan mejor. Cuando a vos te hablan, por ejemplo, de los mercados financieros, si estamos hablando de los bonos y si va a reperfilar Argentina o no va a reperfilar, todo eso resulta que son contratos hechos por el propio Estado, legislaciones que se van a tratar ahora en el Congreso. Es decir, que finalmente es cuanto más Estado y mejor funcione ese Estado y más robusto funciona, mejor anda la economía. De eso hay muchísima evidencia internacional también. Las principales variables de la demanda agregada están completamente derrumbadas, salvo las exportaciones, que son lo único que está empujando en este momento. Pensá que estamos con caída de salario real promedio de la economía en el orden del 10%. Entonces, con esa caída es muy difícil que veas recuperación de consumo y ahora habían empezado a recuperarse un poco los salarios. Por ejemplo, ayer salió el dato del mes de julio que mostraba recuperación de los salarios reales, pero después de la paso vino otra vez un shock inflacionario y entonces otra vez, de vuelta para atrás, como en el juego de la OCA, volvemos al casillero anterior. Todavía al día de hoy quedan dos encuentros más que vamos a hacer los próximos martes consecutivos para seguir tratando temas de política económica argentina. Así que todavía pueden venir aquellos que no han venido y estar atentos de las actividades que siempre hace la universidad, que es una manera que tiene esta universidad de devolverle a la sociedad el tremendo apoyo que le da pagando los impuestos y financiándola siempre. Y las políticas de extensión son importantísimas porque tendrían a ser el nexo entre la universidad y la comunidad, el anclaje territorial que tiene nuestra universidad. Y en este sentido te vamos a mostrar ahora cómo desde la Facultad de Ciencias Médicas y desde la Facultad de Periodismo están trabajando en la elaboración de menúes saludables para hospitales de la zona. Aquí te lo mostramos. Menú del día, alimentación 100% saludable, es un proyecto de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Participan extensionistas de las cátedras Pediatría B y Taller de Producción Audiovisual 1. El objetivo es promocionar hábitos de alimentación saludable, adecuada y variada para un crecimiento físico e intelectual. Se realizan talleres con niños y niñas que concurren a las actividades que realiza la Fundación Proinfantia en el Hospital Dr. Noel H. Sbarra, ex Casa Cuna de La Plata. Asisten niños y niñas de 6 a 10 años de los barrios de Villa Elvira, Villa Montoro, El Carmen, Villa Garibaldi y Parque Sicardi. El Carmen, Villa Garibaldi y Parque Sicardi. Ahora nos vamos para el Museo de Ciencias Naturales de nuestra ciudad porque vamos a conocer a un investigador de nuestra universidad, a Mariano Bonomo, que nos va a contar sobre el proyecto en el que trabaja de arqueología de ambientes acuáticos en el Delta del Paraná. Mirá. Yo soy Mariano Bonomo, soy arqueólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Actualmente soy profesor de la misma facultad y soy investigador del CONICET. De chico hice un viaje con mis padres al noroeste argentino y ahí entré en contacto con los sitios arqueológicos, con sus materiales y desde muy chico dije que quería ser arqueólogo, digamos, desde la primaria básicamente. Junto con Gustavo Politis estamos trabajando en la arqueología del Delta del Paraná. El interés por esta área es que desde fines del siglo XIX solo existían tres publicaciones arqueológicas sobre el área, desde fines del siglo XIX hasta el año 2006, que fue el momento en el que empezamos a trabajar el área. Los objetivos del trabajo era tratar de conocer, en primer lugar, cómo era el pasado prehispánico de ese sector, cuáles eran las poblaciones indígenas que vivían en el lugar. Pensamos que los asentamientos eran bastante estables, es decir, que estaban en el lugar durante mucho tiempo. No creemos que sean totalmente sedentarios, es decir, gente que vivía fija en el mismo lugar, sino que cada tanto cambiaban el lugar, pero que eran sociedades semisedentarias, cuyas economías, si bien se basaba en la caza y la recolección, es decir, en la explotación de animales y plantas silvestres, también tenían una agricultura a pequeña escala, una horticultura, que tenían toda una tecnología en hueso, fabricaban distintas herramientas, puntas, arpones. A diferencia de lo que se pensaba antes, estas elevaciones donde vivían estas poblaciones, eran lugares elevados provistas por la naturaleza o si eran construcciones de tierra antrópicas. Cuando nosotros empezamos, un poco la hipótesis sobre los cultivos que había, era que los guaraníes eran quienes habían traído los cultivos a la región. Notamos que, en realidad, los guaraníes no eran quienes habían traído los cultivos, como se había planteado previamente, sino que los cultivos estaban presentes en el área cientos de años antes. Es decir, que no llegaron con los guaraníes, sino que estaban en los grupos locales desde los comienzos de las ocupaciones. Y esta semana se desarrolló un encuentro nacional de estudiantes de astronomía aquí en la ciudad de La Plata, de donde participaron estudiantes de esta carrera de todos los años. Compartimos la palabra de dos estudiantes que estuvieron en la organización y acá lo escuchamos. El ENEA es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Astronomía que se hace en Argentina, se hace en Córdoba, en La Plata y en San Juan. Este año nos toca en La Plata y es un encuentro que es organizado por estudiantes, nos autosustentamos y la idea es que participen personas de primer año de la carrera y hasta último año y se dan charlas de varios niveles siempre tratando de que la gente de primer año entienda y es abierto también a todo público. O sea, cualquier persona que le interese la astronomía pueda acercarse a participar del encuentro. No solamente hablamos de astronomía puramente, sino que también hablamos del rol del científico, de qué esperamos hacer nosotros, de qué tanto podemos involucrarnos socialmente. Se habla también de extensión universitaria, también se habla de género. En este encuentro estamos justamente con esas temáticas. Y de una pequeña cosa surge una gran, gran, gran historia. Ahora vamos a conocer la vida y la historia de Gustavo Mariotto que es herrero de caballos. Soy Gustavo Mariotto y esta vigornia me cambió la vida. Soy oriundo de Saladillo y hace nueve años que trabajo como herrador en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata en el Hospital Escuela. Mi rol como herrador es colaborar en el tratamiento de las diferentes patologías que llegan al hospital. También colaborar con la docencia hacia los pasantes o a los diferentes alumnos de la facultad que se acercan al hospital y a la herrería en especial. Mirando la vigornia a veces pienso que he forjado mi vida gracias a esta vigornia y a este oficio porque forjé mi casa mi familia el estudio de mis hijas y el mío propio. Hay pequeñas cosas que te cambian la vida. Momento de mandarle un beso muy grande a Micaela de Achinada. Miren lo que es esta camisa última moda. Estamos ansiando que ya venga del todo la primavera. Divina se usa así cortita y muy colorida. la encontrás en Instagram como arroba guión bajo Achinada ella todas las semanas hace showrooms y también va subiendo en sus redes las distintas ofertas. Un beso para vos Mica de Achinada y también miren lo que es lo que son estas pulseras divinas de la Antonieta son pulseras tejidas con diseño de autor cristales acá de corazón acá en Instagram las encontrás como arroba guión bajo la y un bajo antonieta punto boge y miren estos aguitos también divinos haciendo juegos acá gris muy muy bonitos pegan con todo un beso muy grande para Pedro también de la Antonieta y llegamos al final al final del día al final del programa mucha información programa cargadísimo hasta el viernes que viene y bueno esperemos que no llueva bueno cuídense disfruten del fin de semana pero cuídense porque estamos muy estables con el tema de la lluvia y el clima el sol todo junto alergia también alergia en la primavera se ve mucha alergia bueno con ustedes nos encontramos el próximo viernes con toda la información de nuestra universidad aquí en Semanario UNLP con tantos muchos que se tiran avenidas avenidas con los recreos del balcón en la oficina y con la gente que habla alto y que camina sin ni siquiera ver que atraviesan su rutina no habrá revolución sin amor con no habrá revolución sin amor con con las manos marcadas los pies en el agua con el viento trayendo la tierra mojada papapirubom tiran que te tiran tiran tanto policías por los techos por los techos del vecino va cayendo el enemigo tiran que te tiran tiran tanto policías cuatro cuadras por el bajo va cayendo de a pedazos con las balas marcadas los pies en el agua con el viento y su aroma a tierra mojada o babapirubom i have a little green day in a little Gracias por ver el video.